Una cosita, ¿preferís que vayamos a hacer el insertar libros o al mostrar libros? Es que el insertar libros, bueno, lo que queráis, me da igual, pero como que tiene más chicha el mostrar libros, ¿no? Pues vamos a hacer mostrar libros, porque insertar libros al final son, ¿qué es? Cuatro inputs, ¿no? Claro, eso es, o sea, vale, entonces vamos a hacer el mostrar libros. A este mostrar libros, se le llamaría desde aquí. ¿Vale? Entonces, en el caso de que quiera ver, ¿qué tengo que hacer? Uno, recuperar los libros. No sé que me ha, me ha pichado, me ha hecho algo aquí, no sé, algún ruidito ha pasado. Anda, leche. Es que, pero es que, pero es como que viene y se va. Lo mismo que tiene algún ruido del límite, por lo que sea, no una vez se va. Ah, que se ha acabado la... Bueno, espera. Entonces, bueno, sigo, entonces. Primero, recuperar los libros. Ah, segundo. Meterlos en un atribute. Y tercero, ir a, como esta no hemos puesto ni nombre, ¿vale? Pero se llama mostrar libros.jsp. Vale, aquí hay también, digamos, una posible bifurcación. Porque, sabéis que, en mostrar libros, hay que sacar la nota media. Entonces, podemos hacer dos cosas. O crear un objeto específico en el que venga el objeto libro con su nota media ya calculada aquí. O que se calcule en la JSP. Así que, aquí esto, como queráis. ¿Vale? Yo creo que puede ser cómodo calcularlo. A ver, no calcularlo en la JSP. Lo suyo es, en la clase libro, crearme un método que me saque o que me calcule la media. ¿Vale? ¿Sí? Venga. Bueno, entonces, bueno, recuperar los libros, pues me voy a crear una clase libro que no está creada. Vale, New Java Class. Clase libro. Vale, el libro tiene un string que es el ISBN. Otro que es el nombre. Autor. La URL. Hosti, perdón, perdón. La URL. De... De la imagen. Vamos a poner siempre, siempre los mismos nombres. ¿Vale? Se me ha pirado aquí. Ah, no está aquí. La URL de la portada. ¿Vale? Y luego puntuaciones. Puntuaciones. ¿Ok? A ver. Puntuaciones, puedo hacer varias cosas con ella, ¿vale? Lo puedo, porque realmente de puntuaciones, o sea, con el string puntuaciones, que sea 3, guión 8, guión... Bueno, 8 no. 3, guión 5, guión 2, guión 1, lo que sea. Con eso puedo sacar la media y cuántas puntuaciones hay. ¿Vale? Y puedo fabricar un string que ponga eso. Porque yo lo que quiero al final sacar en el... Lo que quiero sacar en la página es que ponga 3,6 de 10 puntuaciones. ¿Vale? Entonces, yo soy capaz de hacer un método que me devuelva esta historia. Ese string. ¿Vale? O sea, no pido saber cuántos han votado 5, cuántos han votado 4, ¿vale? Si lo votara, si pidiera eso, tendría que enfocarlo de otra manera. Pero, como lo que quiero es simplemente un string de ese tipo, me voy a hacer aquí un método que se va a coger todas las puntuaciones, va a sacar la media y va a fabricar ese string. ¿Vale? ¿Entendéis? Venga. Bueno, vamos entonces a hacer getters y setters aquí, como locos. Vale. Botón derecho. Source, ¿no? Source. Ah, bueno. Y un constructor. Ingeneral getters y setters. A ver, setters, yo creo que no voy a usar, voy a usar solo getters. ¿Vale? Porque el setter, lo que, es decir, el libro lo voy a setear del tirón con el constructor. Source. Generar constructor con campos. ¿Ok? Vale. Vale, aquí me voy a crear un método. Se va a devolver un string que va a llamar getAverage. ¿Vale? ¿Qué va a hacer getAverage? Bueno, getAverage se va a coger puntuaciones. Puntuaciones tiene la pinta. Bueno, seis no hay, ¿vale? ¿Vale? Entonces, lo spliteo, para eso ya que tengo 15 años, lo spliteo, o sea, lo parto con el split. ¿Vale? Y eso me devuelve un array de strings. Vale. Como estoy en la propia clase libro, tengo acceso a la variable puntuaciones. ¿Vale? Entonces, hago un split, tengo un array de notas. ¿Ok? Vale, entonces, ahora lo que quiero sacar es la media de estas notas. Bueno, pues, y el número de notas, ¿vale? Número de puntuaciones. El número de votos, ¿no? O puntuaciones, o ¿cómo lo hemos llamado? Número de votos. Número de votos. ¿Vale? Esto es la longitud del array. Vale. Y ahora tengo que sacar la media, ¿vale? Entonces, para sacar la media, lo que hago es sumo todas las notas y las divido entre el número de votos, ¿no? Vale. Entonces, lo que voy a hacer es recorrer el array. Lo que hago es, bueno, cojo cada voto y lo tengo que pasar entero, ¿vale? Vale, lo que estoy haciendo aquí lo explico. Voy a recorrer todas las puntuaciones, ¿vale? Imaginaos, 3, 5, 4, 2, 1, 4. Y lo que voy a hacer es coger cada voto, ¿vale? Cada voto lo tengo que ir almacenando en una variable. Esta variable la voy a llamar int suma. Va a valer 0. ¿Vale? Y aquí a suma le voy sumando. ¿Vale? Cada voto. Entonces empieza valiendo 0, luego vale 3, luego vale 8, luego vale 12, luego 14, 15, 19. ¿Vale? Y aquí ya saco la media. ¿Y cuánto vale la media? La media vale, pues la suma entre número de votos. Vale, fijaos, aquí creo que va a pasar una cosa que pasa a veces, no sé si os pasará con C Sharp. Cuando hacéis dos divisiones de enteros, ¿os daba un entero? Es decir, si tú hacías 3 entre 2, daba 1, pero aunque tú, aunque la variable la declararas como float, ¿verdad? No, pero digo, si la, o sea, lo que me estoy temiendo es que si hago aquí 3 entre 2, aunque yo diga que float es media, o sea, que aunque diga que esto... Bueno, vamos a verlo, ¿vale? Entonces, lo que creo que me diga es algo así como... O sea, que me fabrique un stream que sea... Bueno, que ponga en nota dos puntos o directamente el valor. Con el número de votos, ¿no? ¿Vale? ¿Entendéis esto, no? Imaginaros, 6... O, no, no, no... Lo que dé este float, que luego le vamos a hacer... Vamos a ver qué sale y luego vamos a ver si lo truncamos. 8 votos, ¿vale? Por ejemplo. ¿Entendéis eso? Vale, lo que podemos hacer también... Es... Bueno, lo que tenemos que hacer también es que si el número de votos es 0... Si el número de votos es 0... Bueno, podemos hacerlo antes. Si puntuaciones no tiene nada, ¿vale? De volver directamente no hay puntuaciones. Efectivamente, ¿vale? Decimos... Si no hay nada aquí, o sea, si su longitud es menor que 1, ¿vale? Por ejemplo, menor que 2... Menor que 1... Si no hay nada... Directamente hacemos un return... Que hemos dicho que ponía no hay puntuaciones, ¿no? O no hay datos. Sin datos. ¿Vale? Cuando hago este return ya me voy de aquí. O sea, ya... Esto es solamente para los que sí que tienen algo, ¿vale? Vale. PublicStreetAverage. ¿Qué le pasa a este? AddReturnStatement. Ah, que no tiene aquí return. Perdón. Vale. Bueno. Pues... Vale. Ahora lo que nos falta es... Venirnos aquí al Serlet. Case Login, Case Ver... Ah, recuperar los libros. Espérate. Vamos a ver cómo vamos aquí. Ahora vamos a ver. Ahora va a ver. Vamos a ver cómo es el respuesta. Pestergado. La enzalda la enzalva. Bueno. Pasor eso. A ver cómo es algo. Cupo.